Vamos a escuchar un duro editorial de Alfredo Leuco esta mañana en Radio Mitresia. Escuchemos bien, se metía con los empresarios, eran tan corruptos como los políticos que nos manejan. Para mí los empresarios tienen no sólo la misma responsabilidad que los funcionarios, sino peor. ¿Y sabes por qué? Porque los empresarios quedan. Hace 30 años que nos vienen choreando estos mismos empresarios, cobrando y pagando coima a todos los gobiernos. Por lo menos los políticos, más o menos, cuando uno vota, van cambiando. Y además los empresarios son los responsables, gran parte de los empresarios, gran parte, no quiero englobar a todos porque el que no hace la diferencia está teniendo una actitud injusta. Pero digo, gran parte de los empresarios se podrían haber juntado, este club de la obra pública podría dar una conferencia presa diciendo, acá viene barata a pedirme plata. Ángelo Calcaterra podría haber dicho, a mí me barata y me extorsiona para que le ponga para la campaña. Se jugaron los huevos, los huevos se jugaron. Periodistas que ganaban dos mangos y nosotros qué posibilidades teníamos para subsistir. O nos daban trabajo los empresarios de nosotros, o nos quitaban la publicidad oficial durante todos los años. Periodistas que no tienen al mejor para llegar a fin de mes. Y estos tipos son gente millonaria que está salvada durante toda la vida. Entonces para mí, los empresarios que se han corrompido tienen igual o más responsabilidad que la gente del Estado. Lo digo con toda contundencia, no creo que sean mejores personas. Es más, creo que son más responsables porque tienen 30 años de hacer lo mismo. Los Kirras lo hicieron durante 12 años, pero acá hay un montón de tipos que vienen choreando la guita de la gente. Vení, vení, vení. Me parece que esa es la línea y lo que plantea él. ¿Tienen, Karina, igual o más responsabilidad? Digo, los empresarios corruptos, estamos hablando que los políticos corruptos también. Yo creo que son parte de lo mismo, porque el sistema y creo que los cuadernos revelan un momento bizarro en la Argentina que tenemos, al menos nosotros quienes estamos en la toma de decisión, quienes conducen la opinión pública, poder empezar a trabajar otro tipo de Argentina en donde entendamos que robar está mal y que no se puede utilizar la plata pública justamente para el enriquecimiento de algunos pocos. Y es lo que planteaba Leuco y que coincido en ese punto. Y me parece muy bien que la justicia esté haciendo su trabajo. Y lo que decía Pauzo, ¿no? Que la sociedad pide que se mida con la misma vara a todos por igual y no al amigo, no amigos, familiares. Acá están todos adentro y están todos siendo cuestionados. Y no hay que perder de vista, Pamela, que cuando un empresario coimeaba a un funcionario, a ver si le daba una plata, no solo era plata del Estado, plata de todos nosotros, sino que además lo hacía por dos motivos. Primero para poder cobrar un sobreprecio en esa obra pública, que si salía a 100 le quedarían 130, 140, 150, sino además para evitar los controles. El tipo a quien vos le pagabas te iba a ir a controlar que vos ponías la capa de cemento como la tenías que poner. ¿Y cuántos puentes se cayeron en Tucumán? Trece puentes se cayeron en Tucumán, producto de la corrupción. ¿Cuántos accidentes que hubo en la tragedia? 11, 11, perdón. ¿Cuántas rutas que tienen que hacer autopistas son mano y contramano? Bien. Si se sigue, digo, con la misma vara se está midiendo también de los funcionarios actuales. Sí, y además hemos incorporado institutos muy importantes como es la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Arrepentido. Ojalá este año tengamos la Ley de Extinción de Dominio. Esas normas ayudan justamente a que el motor de la justicia y también la autorregulación, el autolímite que tenemos que tener los funcionarios públicos principalmente al momento de administrar el erario público. ¿A quién le conviene que Cristina siga con fueros? Mire, a ver, para mí, nosotros en diputados, cuando tuvimos que hacer el trabajo que había que hacer, que era sacarle los fueros a debido, lo hicimos, nos costó tres veces, tres sesiones, perdimos dos, en la tercera lo logramos. Creo que es muy importante la opinión pública en cómo puede influir sobre el Senado para que efectivamente Cristina de Kirchner esté a disposición de la justicia como corresponde. ¿Sole? No, digo, básicamente también algo que se está criticando es que está actuando el Senado como una suerte de refugio en este caso. ¿Qué me aculpe, qué autocrítica hacen los políticos en general? Porque está la sociedad que hace lo imposible por llegar a fin de mes viendo cómo los políticos se están cubriendo en este aspecto. Sí, lamentablemente, a ver, insisto con el punto, este es un momento, todos los cuadernos, esta situación que está generándose a partir de la investigación judicial, nos pone y nos obliga a reflexionar cómo nosotros nos vemos dentro de determinadas corporaciones. ¿Qué hay que cambiar eso? Hay que cambiar el Senado. ¿Qué están haciendo mal en este gobierno? La verdad, la cabeza que tienen muchos senadores es verlo desde un lugar corporativo y no al servicio de la gente. Rolo, ¿cómo vivís como periodista este momento bisagra de los cuadernos? Bueno, la revelación de un mecanismo, digamos. Aquello que se descubrió hace muchos años en el caso de IBM Banco Nación, que se pagó una coima de 36 millones de dólares para que IBM pudiera aumentar un 50% de lo que le iba a cobrar al Estado para informatizar al Banco Nación, ese mismo esquema continuó con una pequeña variante en toda la obra pública muchos años después. O sea, es un esquema en el cual de la plata pública el 50% calculable se divide, una parte para el funcionario, otra parte para el sobreprecio de la empresa. Mientras tanto la pobreza se ha crecido. Y de paso le pagás al tipo para que no te controle. Para que no te controle. Muy bien, muchas gracias Rolo. Gracias por haber venido, muchas gracias Karina. Gracias Pamela. Vamos a cerrar este programa, pero ahí también hay más información. Sí, se confirma la fecha de este anticipo que dábamos, 16 de octubre. Es la fecha en la que iría a declaración indagatoria Paolo Roca, el hombre fuerte, principal accionista de Techin. Techin, uno de los principales empresas multinacionales que tiene este país. Muy bien, se nos termina el programa. Se quedan con las incorrectas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Chau. Hasta mañana.